Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Finalizaron en Addis Abeba los trabajos de la 37ª sesión ordinaria de la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, con la participación de Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquí residentes en el extranjero, Nasser Boreta, representó a su majestad el rey Mohamed VI en este evento donde el tema este año fue educar una África adaptada al siglo XXI. Además, durante esta sesión se debatieron los problemas de la educación en África, la situación de seguridad en el continente, así como la reforma institucional de los órganos de la Unión Africana y la activación de la Fuerza Africana de Reserva. Continuamos en Addis Abeba. Marruecos, bajo la dirección de su majestad el rey Mohamed VI, presidente del Comité Al-Quds, que sitúa la causa palestina y Al-Quds al-Sherif en el primer plano de sus preocupaciones, reafirma su posición firme y clara en apoyo y defensa de la cuestión palestina y su adhesión a un arreglo pacífico basado en la solución de dos estados con el fin de establecer una paz justa y duradera en Oriente Medio. Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes, residentes en el extranjero Nasser Boreta, dejando claro que Marruecos proseguirá sus incansables esfuerzos en defensa de los lugares santos encabezados por Al-Quds al-Sherif, a los que su majestad el rey presidente del Comité Al-Quds concede una importancia particular. Cambiamos de tema, nos vamos a las palmas de Gran Canaria, donde los jóvenes marroquíes que residen en la isla no paran de reiterar su firme posición sobre el plan de autonomía referente a la cuestión del Sahara marroquí, confirmando la integridad territorial de su país, Marruecos. Entre estos jóvenes está Eli Baida, empresario en Canarias y presidente de la Asociación de Apoyo a la Integridad Territorial, y con él han estado nuestros compañeros Merimo Mohafed y Rashid Lechevi. Siguiendo el ejemplo de sus conciudadanos en todo el mundo, los marroquíes residentes en las palmas de Gran Canaria no cesan de alabar la labor de la diplomacia marroquí para cosechar apoyo sobre la integridad territorial de nuestro país. Han llegado hasta el hecho de crear un centro internacional para apoyar la marroquindad del Sahara. La estrategia real de la autonomía que ha tenido mucho apoyo internacional de los Estados Unidos y de otros países que tienen mucho peso en la Unión Europea y en los Estados Unidos también. Y ese trabajo también está acompañado del trabajo de asociaciones como la nuestra, que hoy en día están haciendo un gran esfuerzo que sea nacional o internacional. Tenemos como objetivo de desarrollar la idea y la importancia de la autonomía que propuesta su majestad el rey Mohamed VI, que como solución no solamente para las regiones sur de Marruecos, pero para toda la región del Maghreb árabe. Ali Baida, este joven empresario marroquí y presidente del Centro Internacional para Apoyar el Proyecto de Autonomía en las Provincias del Sur, aprovecha la ocasión para subrayar sobre todo las bases de cooperación entre Marruecos y España que se han construido a lo largo de los años sobre objetivos y principios compartidos en un marco de confianza mutua y lealtad absoluta. Hoy de nuestra posición, como estamos en las palmas de Gran Canaria, queremos agradecer al gobierno de España su apoyo muy claro a la propuesta de Marruecos para dar una autonomía a sus regiones del sur, la región de Daglawad Zareb y la región de Leyunz, Zagiel Hamra. Y para mí España como país, que es un país de autonomía, y Gran Canaria que es un modelo exitoso de cómo una autonomía puede desarrollarse, desarrollarse y ser un modelo para otros países de la región. No puede solamente que apoyar la autonomía, es que España es el modelo a seguir y lo tenía que hacer desde hace años y agradecemos mucho a ese gobierno actual. Y de aquí también pido a los otros partidos políticos españoles, incluidos los de Canarias, que apoyen y que tienen que apoyar el modelo que su gobierno está haciendo ahora. ¿Y en lo que coinciden las perspectivas de desarrollo en las provincias de Surbaida Dijó? Marruecos de los años de 2024 no es Marruecos de los años 70. Hay un desarrollo económico, social, político en términos de los derechos humanos, y que Marruecos hoy es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Internacional, que es un gran logro, que felicitamos la diplomacia exterior de nuestro país para poder estar presidiendo esta gran comisión. Y decirle a todos los partidos políticos españoles, como estamos hoy en un país español y hablamos de las palmas de Gran Canaria, quiero decirles que vengan y que ven de sus ojos ese desarrollo. Como ven, desde las palmas de Gran Canaria, Ali Baida y otros más jóvenes de nuestras provincias del Sur desempeñan un papel importante para dar a conocer a los canarios este gran potencial y perspectivas de crecimiento en el Sahara Marroquí que se ha convertido en el lugar importante para la diplomacia y el desarrollo. Permanecemos en las palmas de Gran Canaria porque la mujer marroquí saharaui que vive a unos kilómetros de su país sigue aferrada a sus raíces y costumbres. Porque los marroquíes, vayamos donde vayamos, no olvidamos ni de dónde somos ni de dónde venimos. Y con esta emoción, la mujer marroquí saharaui está orgullosa de su país marruecos y de los avances que no para de conseguir. Nuevamente, con Brimel Mohafed y Rashid Lechevi. Ella tiene claro, la mujer marroquí allá donde esté, presenta su apego por su tierra y su lealtad al trono alawí. Desde las palmas, agradece y alaba la labor del soberano por el desarrollo de las provincias del sur. Recibiéndolos como manda la tradición saharaui, no faltaron los dulces, el té y una buena conversación. ¿Cómo estás pasando el día a día aquí? Pues la verdad, muy bien. Es lo mismo estar viviendo aquí que en Marruecos. Y la verdad que me encanta vivir aquí, es como si estuviera ahí. Y pues nada, mi día a día me gusta, en plan, estudio aquí, tengo familiares y amigos, igual que en Marruecos. Pero seguro que te echa de menos las provincias del sur de Sahara, ¿no? Sí, claro, claro, lo echo de menos, pero por eso yo cada verano intento ir a Marruecos para encontrar amigos, familiares y todo. Es muy fácil, los ciudadanos y la población de aquí te ayudan mucho. Tú puedes comunicarte con ellos y te ayudan mucho en el día a día. Gracias a la labor constante que desempeñó el consulado general del Reino de Marruecos en Gran Canaria y que ha permitido, entre otros, conectar el puerto de Rosario en Fuenteventura con Tarfaya. Estamos muy agradecidos por esta nueva conexión portuaria que nos acerca a nuestro país, al que estamos muy aferrados. Una iniciativa de la que nos estamos beneficiando todos los marroquíes que estamos recibiendo en Gran Canaria. La situación ha mejorado bastante con la apertura de nuevas líneas aéreas y portuarias, entre otras mejoras. Todo ello gracias al árbol constante del consulado general del Reino de Marruecos en Gran Canaria, encabezado por la consul general Fachih al-Kamuri, que nos está facilitando todos los trámites. Gracias a todos los que nos acompañan en Gran Canaria. E indudablemente el auge económico de las provincias del sur está muy relacionado con el plan de autonomía que ya ha permitido establecer paz, seguridad y progreso en el Sahara marroquí. Algo que alaban los de fuera. Escuchémoslo. El cambio ha sido tremendo. Creo que en infraestructuras, Dagla sobre todo, y el Ayun, estuvimos el año pasado viendo la universidad y el hospital de medicina que están creando, el hospital de la universidad médica que están creando, que es impresionante. En Dagla, bueno, pues todas las infraestructuras, no solo hosteleras, sino las paseos, las avenidas marítimas, todo lo que se está desarrollando. Creo que, como ellos dicen, quieren ser el Abu Dhabi al norte de África, pues creo que van en el buen camino y Canarias debería estar ahí. La creación del Mundial de Fútbol es una oportunidad que nos dan para poder aumentar esos lazos de amistad y esos lazos de economía que deberíamos de tener entre ambos países y, bueno, y sobre todo entre ambas regiones que estamos muy cerca. La verdad es que ya era hora, porque ya ahora hay una oportunidad y las oportunidades no hay que dejarlas pasar, hay que aprovecharlas. España es cierto que ha llegado más bien tarde, pero tenemos desde Estados Unidos, Francia mucho antes, Alemania, ahora se habla del Reino Unido, es decir, que hay muchos países, aparte de muchos países africanos, que están viendo esta solución. Evidentemente, lo que no se puede mantener es el sufrimiento de esas personas que están en Tindú, sean saharauis o no, y Marruecos es un país fiable en ese sentido, cumple con sus promesas, y yo creo que este plan de autonomía sí va a conseguir ese Magreb unido, porque mientras se están perdiendo oportunidades de crecimiento para todos los países de la zona. Es un polo de atracción y de riqueza, incluso con más desarrollo que otras zonas que están más al norte de las provincias del sur, y ahí yo creo que hay unas posibilidades enormes. Primero, porque sabemos que los conflictos no crean riqueza, sino el comercio y las buenas relaciones, es decir, eso es lo que crea riqueza y lo que crea prosperidad, entonces hay que encauzar eso en el Magreb. Segundo, tenemos a Canarias, desde el punto de vista de Canarias, un cierre y una posible apertura a toda esa zona, que para Canarias sería muy complementario. En nuestra página cultural, la película Openheimer fue este domingo la gran vencedora de los premios BAFTA, al alzarse con siete galardones, entre ellos Mejor Película, Director, Actor y Actor de Reparto, seguida de Poor Things, que terminó con cinco en la 77ª edición de los BAFTA. Con 13 nominaciones, Openheimer partió ya como clara favorita de los premios más relevantes del cine británico, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, donde también logró los reconocimientos a Mejor Banda Sonora, Original, Fotografía y Edición. Y con lo mejor del cine, nos despedimos de todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros, feliz comienzo de semana. ¡Gracias!